Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Stranded Tip. Aquí estamos con el bueno de Jeremías, que cada vez tiene la cara más decrépita, o al menos eso es lo que me parece a mí. Le está dando una vuelta y creo que vamos a dejar el tema de la muerte permanente de momento. Y vamos a intentar tomárnoslo un poquito más en serio, para ver si podemos sacar al menos una serie de unos cuantos capítulos y avanzar un poco en el juego, porque no pasó del día 2. Así que bueno, vamos a empezar una nueva partida y espero que esta vez sea la última partida que empezamos, porque sobrevivamos. Bueno, nos volverá a salir toda la parafernalia esta, sí, ahí estamos con nuestro vaso fantasma, que está y no está a la vez. ¿Sois capaces de encontrar el vaso fantasma? Ahora ya ni de coña. Bueno, sí, nos vamos a la mierda, adiós la maleta de la abuela, el piloto sigue a su rollo, como si nada, y nosotros a pique. Pero eso no había salido por el agujero, vuelve a aparecer ahora. Venga, chócate ya. Vamos, vamos, vamos. Yo no sé si es que se sube el volumen solo o yo lo flipo. Una sartén. ¡Una sartén! Quiero una sartén, quiero esa sartén. ¡Dámela! Ah, no, que es un plato y un teléfono móvil. Ah, es el mando a distancia. Espérate, si todavía me ahogaré antes de llegar a la balsa. ¡Flynear! ¡Flynear! No cojáis nunca esa compañía aérea. No he recomendado. Día 1. ¿Pasaremos del día 2? ¿Y del día 3? Sí, sí, claro, vamos a pasar. Claro que vamos a pasar. Y del día 4, y del 5, y del 6. Porque nos vamos a empezar a tomar ya un poquito más en serio. Vamos a evitar sitios peligrosos antes de... ¡Jo, lo que me da toda la pereza es hacerme otra vez todo el manual! Bueno, hemos empezado con buen pie. ¿Cangrejos? No hay cangrejos. Piedra. Recoge los recursos que encuentres en la isla. Vale. Pulsa TAP para abrir el inventario. Abierto. Estoy recogiendo recursos. ¿Por qué no me lo marca ya? Cuidado con el cangrejo. Pulsa C para abrir el menú de fabricación. Vale. Fabrico una herramienta de piedra en el menú de fabricación. Fabricado. Pilla la herramienta de piedra. El cuchillaco. 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 Nos falta cuerda, que para eso necesitamos fibroso, madera y movidas. Y movidas. ¿Matamos al cangrejo este? Bueno, no. Luego, cuando nos lo pida el manual. ¡Grasa! Y ya, en teoría, podemos hacerlo con el fast crafting. Una cuerda y un cuchillo. Sacamos el cuchillo. Perfecto. Me han pulsado F para ver el reloj. Ok. Y ahora, left pattern para cambiar. Saludable, caza, movidas, SPF. Me está empezando a bajar. Y eso no me gusta. Que ya sabéis que luego me dan insolaciones y cosas malas. Mata a un cangrejo. Tenemos aquí uno. ¿Pero quieres atinar? Juego de Jeremías. ¡Macho! ¿Qué es un cangrejillo, nano? Ahora. Pela el cangrejo con cuchillo refinado. Ya está. Y ahora, fabrica una fogata. Necesito leña. Así que voy a coger leña. Vamos a intentar hacer el manual lo más rápido posible. ¿Puedo ya fabricarme una fogata, señor juego? No. ¿Puedo fabricarme leña? Vamos a fabricar leña. Y vamos a pillar más palos para hacer una fogata. Tenemos suficientes. Vamos a poner la fogata por aquí mismo. Y enciende la fogata con la leña. Vale. Cogemos la leña. Y encendemos la fogata. Encendido Y ahora pillamos la carne de cangrejo La uní Vamos mucho mejor, mucho mejor ¿Cómo vamos del SPF? Vamos soporíferos ¿Esto está cocinado ya? Sí Vale, pues vamos a apagar el fuego Vamos a tirar movidas Esto fuera Palos fuera Movidas Plantiles fuera Hidras fuera Y todas las plantas fuera Y esto también Y ahora sí Ah, bueno, espérate Me edito un palo Y la cuerda Listo Y nos hacemos el hacha Listo Así da gusto craftear La verdad es que el sistema de crafteo que tiene el juego Me gusta Me voy a meter en el agua Con cuidado de que no me pique ningún bicho A ver si así me refresco A ver Nada Me sigue diciendo que me tengo que refrescar Ahora Ahora está subiendo Bueno Pues investigamos un poquito Lo que hay por aquí Mientras Mientras no nos encontramos un tiburón O algo así Vamos a fabricar un destilador de agua Para eso necesitamos lo del Cuidado, Anemona Necesitamos Tela Vamos a ver si tenemos suerte Y encontramos aquí en este barco Tela o algo así Además está empezando a anochecer Así que el SPF tendría que subirse A ver, píllate la caja esta Una lata de sardinas Ah, una lámpara de estas Estas me gustan Tela Tela, 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 tela No puedo pillar el resto Porque estoy petado Vale Pues voy a dejar cosas Vengo a coger el resto Y nos hacemos el El purificador de agua Aunque luego tengamos que hacer otro Por ahí Me da igual Esta vez lo vamos a hacer aquí Porque si vamos a otra isla Va a pasar lo de siempre Nos va a venir un jabalí Ay, esto lo he dejado aquí Se me va a podrir Joder, tantas cosas A ver Vale, entonces vamos a marcar Por cierto, no mira A ver qué hay en esta caja Cuerda y un martillo Bueno Pues mira, me voy a pillar la cuerda Porque la vamos a necesitar Y el martillo De momento lo voy a dejar ahí Vale, entonces vamos a Marcarnos esto Necesitamos el coco Y tres piedras Bueno, en realidad Tenemos casi todo Vamos a hacer lo del coco Listo Y ahora necesitaríamos Cuerda Voy a por fibroso Voy a ver si encuentro Más fibroso por ahí Destilador de agua Ah, que no tengo nivel Joder, ya empezamos Como el otro día Vale, perfecto A ver, cosas que pueda Craftear así rápido Fogata Tres piedras Y una movida de estas Vale Y si me acerco ¿Me sale como que puedo Craftear la fogata? Sí Perfecto Listo Artesanía Subimos ¿Cómo vamos de nivel? Ahora ya podemos hacerlo Lo que pasa es que me faltan Las tres piedras Así que voy a pillar Tres piedras Una Dos Y tres ¿Por qué? Ah, que son cocos Coño Un, dos Me falta una piedra Aquí hay una piedra Ahora sí Ahora sí me puedo hacer La movida esta Esto Pilla la sardina ¿La ha pillado? No La ha pillado ni de coña He pillado una sardina Ponte bien Ahí Y la lata de sardinas No Que tiro la luz Ponte bien Vale Y el palo este Para acá Cocina He subido de nivel Perfecto Y nos vamos a la cama Venga Guardar Estamos de Puta madre Perdón por la expresión Y a dormir Y a dormir Bien Hoy sí Hoy bien Hoy bien O de cómo gasta Esto Hojas De palmera Vale Vale De agua Estoy petado Y esto está cocinado Sí Cómetelo Genial Pues nada A ver si encontramos Más fibroso Venga Vamos a irnos A otra isla Por fibroso Y ha sobrevivido Uno Se coge Y vámonos A la isla aquella Hemos dicho aquella ¿No? A la que está más cerca ¿A dónde hemos dicho? No A esa Vale Nuestra isla entonces Es la pequeñita aquella Esa de allí Deja el remo Y voy a dejar también La brújula Sí Mira, mira Un cangrejo loco Cangrejo loco Allá viene Ah, ahora te alejas ¿Eh? Voy armado Te alejas A ver si le meto No Tira ¡Me la has roto! ¡Me la has roto! Bueno Esa ni siquiera le he dado Que lo rompe Que lo rompe El cangrejo este De las narices Que no lance Vale, vale Vale Eh, no, no No me des Cabrón Sí, claro Ahora vete, ¿no? No Pues no quiero que te vayas Cuidado que ahí hay otro cangrejo loco Y cuidado con los jabalíes Que también hay aquí jabalíes Mira, estoy viendo ya uno, ¿no? Sí ¡Eh! ¡Mi carwin! Ah, ese sí que no lo vi en mí ¡No, no, 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 no! ¡No! Ya lo he liado Ya lo he liado Ya lo he liado ¡Pero tío! Bueno, no me ha quitado tanto Esa es que me había quitado más, la verdad No le he dado ni una Y he gastado todas las Estas que tengo Vale Perfecto Maravilloso Y encima me está dando insolación ¿Está anocheciendo? Me lo parece No, solo son las tres Vale, a ver Arpones rudimentarios Craftea Ah, está lloviendo Eso me refrescará Entiendo Sí Eh, hay tormenta No sé si vamos a poder volver A la base Hoy, eh Joder Entra la serpiente Ya tengo infección Intoxicación Genial Genial A ver Que necesito Para hacerme la hoguera Que me falta Que me falta Hoguera 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 Cuatro Joder Me ha seguido hasta aquí Tío Dios, como me ha puesto el momento Eh, porque odio salir De mi isla Odio salir de mi isla Me revienta todo ¿Cuánto de fibroso llevo? Doce Oh, nada mal, eh Quieto Quieto, loco Y si nos vamos ahora a la isla ¿Volcaremos? ¿Creéis que volcaremos? Nos arriesgamos a ir a la isla Así en tormenta Nos arriesgamos o no Es esa isla de ahí Está ahí al lado A la vista Vamos a intentarlo El que no llora Vale, tenemos que ir hacia allí Venga, vamos Tengo agua allí Tengo hoguera para hacer la carne Tengo todo O sea, si llegamos a la isla Triunfamos No, no, no Uf, creía que volcaba Los tiburones me la vuelcan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No me la van a volcar Joder, vaya tormentaca En realidad me gusta, eh Me gusta la lluvia Me gustan las tormentas Pero ahora mismo En esta situación Pues no es lo ideal Estar en alta mar Con esta tormenta Gira un poquito Gira un poquito Hacia la derecha Que nos estamos desviando Ya veo ya Veo ya mi minifaro Mi minifaro Vale, ya estamos llegando A nuestra A nuestra isla Perfecto Ahora a ver si tenemos Nivel suficiente Para hacernos el El antídoto Porque si no La vamos a pichar Pero más rápido que ya Oye, porque está el fuego Encendido Si yo me lo dejaba Apagado antes, ¿no? Ah, no, me lo había dejado Encendido Claro Con la comida Vale, 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 vale Pues creo que Me crafteé un martillo O paso a craftear otra cosa Porque tengo un martillo aquí Refinado Podría craftearme otra cosa Voy a ver Voy a ver Qué más cosas puedo craftear Mientras se hace la La... El ahumador se construye Encima Ya la tienes Ah, vale, 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 vale Vale, vale Ya entiendo O sea, el ahumador Se pone encima de esto Vale Por eso cuando estoy cerca de aquí Me dice que sí puedo craftearlo Vale Que no tenía ni Para joder la idea La verdad Ok Y ahora Puedo Tirar esto Esto me lo como No No lo mezcles Come Come Y esto era colgándolo por ahí, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Había que colgarlo ¡Hala, que se cae el fuego! No No, pinchado Vale Dos Y tres Ahora sí Tengo ya nivel tres ¿Puedo hacerme ya el antídoto? Consumibles ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale Pues entonces necesito Una cuerda Y un coco Y necesito pipi Que tenía por aquí Antídoto Y ahora tómatelo ¡Tómatelo! ¡Vale! ¡Vale! Perfecto Primera vez que no morimos Por culpa de Por culpa de una infección de estas Pues Tenía una ración por aquí Aquí ¿Cómo atrás? Genial Pues estamos a tope de agua Y de comida Es la una y media Vamos a dormir Vamos a guardar Y a dormir Vamos a seguir crafteando movidas ¿No? Para Para ir subiendo niveles Antorcha Antorcha Hacha rudimentaria Arpón Caña de pescar Corcho de pesca Telar ¡Hostia! El telar ¡Ah no! Es tela Tela es cuatro de estos Más un telar Oh oh Estoy sin fibroso Días sobrevividos Dos Uh Ahí Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Entonces ahora me voy a crafteo Construcción Vehículos Este Vaca Pues ya tengo la La base Voy a meter De esto en donde el agua Por cierto Tengo Se me va a pudrir esto Cómetelo ¿Cómo voy? Ah perfecto Bebe agua Y vamos Muy bien Mira voy a probar lo del Lo del aloe vera Lo enchufo Mira Joder macho Si esto yo lo hubiera sabido antes Eh ¿Qué estábamos haciendo así? Nos estamos haciendo una balsa Vehículos Plataforma Pan A ver Vehículos Esto Genial No te vayas No te vayas Y esto no lo puedo unir al otro ¿Cómo lo junto? Ya le he cagado ¿No? Ja 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 Debías pegarlo antes Vale Pues ahora Como que He desperdiciado un montón de material En teoría ¿No? Vale Bueno Al menos Al menos me ha devuelto la cuerda Vela Trapo Timón Otro trapo Creo que había Uno por ahí Mira aquí hay uno Aquí hay un trapo Pero Creo que solo tengo uno Vale Vale pues nos va a tocar ir Creo que voy a ir a dormir Y mañana nos acercamos a otra isla A por más A por más Fibroso A por fibroso Vale Como vamos de comida y de agua Vamos bien Pues Guardar Dormir Vale entonces vamos a ir hacia esa isla de ahí Esta es la que visitamos Esta es la que vamos a ir ahora Bueno 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 No parece que haya mucho bicho Ahí hay un cangrejo loco Atrás Atrás Vais Vais Perfecto Perfecto Mira El otro cangrejo Mierda No Que me quedo atascado Que cabrón Me ha hecho ahí Me ha hecho la envolvente Joder por fin Una pistola De bengalas Una pieza eléctrica de vehículo Que eso si me interesaría Porque no la tengo Pasolina Y es El filtro ese No se si lo tengo La verdad No se que tirar No se si tirar algo Que tiro Es que las piedras Esto lo necesito Para hacer dos movidas más De las barcas Tiro la carne O casi mejor Vengo en otro momento Ya sabiendo que está aquí Vamos a hacer un invento Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Todo para adentro ¿Volcaremos? Yo creo que no Solo han quedado fuera Los arpones ¿No? Pues venga Nuestra Isla es La pequeñica esa Venga vamos Espérate ¿A dónde vamos? Allí Para allá ¿Por qué no avanzas? ¿Avanza? ¿Qué le pasa? ¿Está muy cargado o qué? No se mueve No se mueve No se mueve nada Pero te quiere mover ¿Será porque estoy encima del arrecife? A ver Voy a tirar Esta piedra ¡Fuera! Y había otra piedra por ahí ¿No? Creo Vale ya se mueve Era la piedra Macho ¡Tiburón! No me ataques Que llevo muchas cosas Vale sí Ya veo mis cosas Ya veo mis cosas Sí, esta es mi isla Eh, ¿dónde vas? Que sí Que ya lo sé Tienes que refrescarte Y tienes que de todo Así que venga Primero bebe agua Uno Dos Tres Cuatro Cómete una lata de sardinas Y tómate una de aloe vera Misione exitosa Vamos a dar el... El primer capítulo exitoso finalizado ¿Qué hora es? Un ojo trípico Pues nada Voy a guardar A salir Y a despedirme Muchas gracias por estar ahí Ha sido interesante Ha sido interesante He aprendido mucho He aprendido mucho con Rubén Se vienen cosas... Interesantes Lo voy a dejar ahí Así que nada Muchas gracias por estar ahí Un buen like si os ha gustado Bueno, aquí no hay likes Ya me sale la despedida de... De YouTube Así que nada Muchas gracias por estar ahí ¿Qué más os puedo decir? Gracias Y adiós ¡Suscríbete al canal!